Más de 200 personas que desean realizar sus estudios de posgrado en España asistieron a la presentación de la convocatoria de becas de la Fundación Carolina 2024-2025 que tuvo lugar en la Universidad del Magdalena. La convocatoria anual que este año oferta 669 becas para realizar estudios de posgrado en España en las modalidades de máster, doctorado, estancias de investigación y estancias postdoctorales. Tenemos más de 300 personas que se han inscrito a esta actividad. Podrán conocer el detalle de las oportunidades que tiene la Fundación a través de su programa de formación. Vamos a desarrollar actividades en la línea de internacionalización del currículo. La universidad ya tiene unos avances importantes, pero la idea es poder revisar con docentes, con directores de programa, pilotear algunas iniciativas para promover la incorporación de contenidos internacionales en algunas de las materias, también promover el uso de bibliografía internacional, estudio de casos internacionales y demás para seguir fortaleciendo el tema de internacionalización del currículo en la Universidad del Magdalena. Los asistentes al evento pudieron conocer la experiencia y recibir consejos para la postulación de tres exbecarios que hacen parte de la comunidad Unimagdalena, institución que desde 2021 suscribió un convenio con la Fundación Carolina. Esa beca me transformó la vida en términos laborales, también en términos personales, la madurez, la experiencia ya de haber estudiado en Europa. Cuando ya yo regresé de España, pues la cuestión laboral se facilitó mucho. Conseguí un trabajo en el Museo del Caribe. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 14 de marzo para becas de posgrado y hasta el 4 de abril para becas de doctorado y estancias cortas y de movilidad.